Lo que es noticias, el bloqueo de las casetas, me han preguntado mucho nuestros amigos radioescuchas y seguidores que si cómo está en esos momentos la carretera en Sinaloa, si se puede transitar, no se puede transitar. Cuatro caminos bloqueada totalmente, no por los productores, sino por los traileros. Costa Rica aún tomada también por los productores de maíz. Liberan San Miguel Zapotitlán, la caseta y Aloy están liberadas en estos momentos, están en su normalidad. Vamos con Estela García, tú tienes los detalles de cómo están las carreteras y las casetas aquí en Sinaloa. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Buenos días a todo el auditorio de Luz Noticias. Efectivamente, pues como lo comentas, se mantienen tomadas dos de las cuatro casetas que el día de ayer estuvieron ahí, manifestaciones de los productores, es la de Costa Rica y también la de Cuatro Caminos, mientras que la de Aloy y lo que viene siendo San Miguel Zapotitlán fueron de alguna forma liberadas, esto por una reunión o asamblea que se pretendía realizar en Cuatro Caminos la tarde de ayer, y es que los productores recibieron la llamada de asistir a esta asamblea para determinar si liberaban todas las casetas o seguían con los bloqueos. Esto fue alrededor de las siete de la tarde cuando determinaron liberar las casetas para asistir a esta reunión, pero casualmente intentaban llegar a Cuatro Caminos cuando se dieron cuenta que era imposible, justamente por este bloqueo entre trailers y carros que quedaron atrapados durante horas en esta carretera, y es que las filas eran kilométricas de camiones de carga, pero también de automóviles particulares, transportes de personal, autobuses, etc. Entonces estaban buscando algunas rutas alternas, mucha gente anduvo entre veredas, anduvo por algunos campos vecinales, hay caminos donde se encontraban, pues básicamente buscando una alternativa porque realmente a la carretera, lo que viene siendo la México 15 de Guasave, lo que es Cuatro Caminos, esta caseta pues estaba totalmente bloqueada. De esta forma pues se continúa con la asamblea, pero de forma telefónica, porque los propios productores quedaron atrapados en el tráfico y no pudieron estar de forma presencial, y ellos pues alrededor de las nueve de la noche tomaron la decisión, lo que viene siendo Costa Rica y Cuatro Caminos, continuar con la manifestación, continuar con la toma y de esta forma pues con el bloqueo que se tiene de la carretera, mientras que también determinaron que lo que viene siendo Aluey y San Miguel Zapotitlán retomarán las tomas y las manifestaciones a partir del día de hoy a las nueve de la mañana. De esta forma pues estarían ellos otra vez tomando o liberando la caseta, levantando las plumas para que los automovilistas y los transportes públicos puedan pasar con normalidad, sin tener que pagar, pero el transporte de carga, ese sí, José Auditorio pues va a tener que estar parado, hacerse un lado en la carretera, y esto es justamente lo que ha provocado caos, porque pues se enojan y bloquean por completo lo que viene siendo la vialidad, esto impide que se pueda transitar por ella, y pues algunas zonas sí tienen rutas alternas, otras no, pero se vuelve muy complicado, así que tomen nota, hoy a partir de las nueve de la mañana, San Miguel y Aluey retoman las manifestaciones, mientras que Cuatro Caminos Guasave y Costa Rica Culiacán se mantienen todavía, estas manifestaciones hay que decirlo que la de Costa Rica José ha sido pues la manifestación más larga, porque esta empezó a partir del día lunes, y ahorita cumpliría ya tres días, bueno este día en la tarde cumpliría tres días, mientras que la de San Miguel se quitó ya en la noche, y la de Cuatro Caminos pues el día de hoy cumpliría un día completo. Muy bien, entonces Cuatro Caminos en estos momentos totalmente bloqueada, no hay paso, los traileros se encuentran bloqueando las casetas, no estamos hablando de productor, los productores tomaron la caseta de Cuatro Caminos, pero dejaron un carril de norte a sur y de sur a norte, para que estuvieran pasando los camiones de transporte de pasajeros, y también los vehículos particulares, pero los traileros están muy enojados y empezaron a estacionar sus trailers en todos los carriles de las casetas y de la carretera, así que está bloqueada totalmente, Cuatro Caminos, no lo intente, no pase por ahí, tendrá usted que buscar otras alternativas, tenemos también que en Costa Rica sigue el bloqueo, ahí no hay un bloqueo al 100%, siguen los mismos productores agrícolas teniendo un carril de zona de la norte al sur, y de sur a norte para que pasen los vehículos particulares, pero Cuatro Caminos si está totalmente bloqueada, nos comentas entonces Estela, caseta de San Miguel Zapotitlán se estará de nueva cuenta tomando por los productores agrícolas, nueve de la mañana, y la caseta de Aluey con el mismo sistema, dejar pasar solamente a los vehículos particulares y a los autobuses de pasajeros, ¿verdad? Así es, de hecho ayer no tomábamos nota de que los propios productores estaban hablando con elementos de la Guardia Nacional para solicitarles que ellos organizaran a los traileros para que no estuvieran bloqueando la carretera y permitieran el paso a los vehículos, que es la caseta de San Miguel Zapotitlán, sí se dio esta logística y la propia Guardia Nacional apoyó a los productores para permitir el paso a los automovilistas. En Guasave no se pudo lograr esto, en Costa Rica sí se logró, pero también en la Aluey están estas tomas, aunque ahí es menos el tráfico pesado, pero de todas formas pues se está impactando de alguna forma, sobre todo porque los propios transportistas son los que deciden bloquear totalmente, y esto pues ha dejado a personas atrapadas por horas, incluso nuestro reportero Ernesto Torres intentó acceder a Cuatro Caminos desde la mañana de ayer y duró seis horas atrapado en el tráfico justamente porque los propios transportistas no le permitían pasar y no está fácil acceso, la caseta de Cuatro Caminos no está pegada a ningún pueblo ni mucho menos, está muy alejada de lo que es Guasave la ciudad, y por ello pues fue muy complicado atender este llamado de las manifestaciones, de todas formas pues estuvimos ahí buscando estar presentes, llegó un poco tarde pero se logró y esto pues se aplica para todas las personas que intenten cruzar por estabilidad, José, está intransitable, de hecho muchas vías alternas se han abierto, pero pues eso también cuesta o puede ser peligroso, pero sí se confirma, hoy se retoma la toma de las cuatro casetas, Aluey, San Miguel de Potitlán a partir de las nueve, y lo que ya sabemos Cuatro Caminos y Costa Rica pues continúan tomadas. Muy bien, gracias por este reporte Estela, muy buenos días. Buenos días. Pendientes, vamos a estar entonces dándole seguimiento a lo que está pasando en las casetas, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, si va a transitar, si va a estar viajando, aquí le decimos por dónde, 6671-6040-69, aquí les estaremos aclarando, pero va a ser complicado que usted se esté trasladando hoy, desde antier, pero hoy también va a estar complicado que usted esté trasladándose por las carreteras de Sinaloa, hay que tomar la carretera libre, pero también está un poco colapsada por el tema de Cuatro Caminos, hay Cuatro Caminos. Seis de la mañana con nueve minutos, seguimos con más información, por cierto, hay en Cuatro Caminos, en Wasabi, ahí se encuentran los productores todavía, junto con los traileros, y tenemos ahí algunas entrevistas que realizamos, por ejemplo, a Emma Aira Espinosa, es una pequeña productora del municipio de Wasabi, y aseguró que no van a dar marcha atrás, porque es obligación del gobierno atender a los productores, y que si esto no ocurre, ellos continuarán en la toma de la caseta, ¿qué están pidiendo? Mejor, mejorar el precio del maíz, mejorar el precio de la tonelada de maíz. Vamos a escuchar lo que dice Emma Aira Espinosa. Estamos por gusto aquí, la verdad es por mera necesidad, porque ya no podemos seguir más con esta situación, los costos de producción son altísimos, y los pagos que nos están ofreciendo, son la verdad, es una burla, son de burla eso, y vamos a permanecer hasta que se nos conceda, o sea, tengan la, ¿qué te diría, qué palabra te diría, tengan, se conduelan de nosotros para venir a atendernos, porque así nos tenemos que pedir así, arrodillarnos a pedirles. El bloqueo se queda definitivamente. El bloqueo se queda definitivamente, así es. Así que está bloqueada la carretera. Jaime Alvarado, otro productor del municipio de Guasave, comentó que no saca ni siquiera lo que invierte, pues el precio de la tonelada de maíz es de 5.357 pesos en estos momentos, están pidiendo que sea de 6.900 aproximadamente, y aseguran que no es suficiente para los costos de producción. El llamado que le crezó, es que le doy a los otros un precio del maíz para sacar a las de nuestras familias, porque la verdad, así como están los precios, no pagamos los gastos que invertimos, y eso es lo que estamos haciendo este paro, esperamos que las autoridades nos atiendan y nos escuchen. ¿Van a permanecer en este lugar? Sí, vamos a permanecer hasta que no nos escuchen. Esa es la caseta de cuatro caminos, en estos momentos se encuentra bloqueada, y no por los productores solamente, sino también por los traileros, se encuentran enojados. Todos los traileros están molestos por no poder transitar, y es que los productores agrícolas daban oportunidad a que pasaran los autos, autobuses y ambulancias por esta caseta de cuatro caminos. Pero los traileros enojados se manifestaron bloqueando el acceso para la ciudadanía en general. O sea, nadie pasa. Algunos de los traileros que tienen horas esperando que los productores le den libre de tránsito por la caseta de cuatro caminos optaron por desviarse y tomar las brechas de la orilla de la carretera para continuar su recorrido. Otros tienen bloqueada totalmente la carretera. Así que tomen sus precauciones, cuatro caminos, por ahí no es, no va a pasar. ¡Gracias!